La pequeña dolpinesa es coquetuela, pequeñita y muy traviesa y le gusta así cantar, inocente es cuando besa la tonquitonquitonquitonquinesa, pero al hombre vence al fin En París como en Cantil, en la noche misteriosa, si me dicen mon amour. Oh, perdón, es que aprendo a hablar idiomas y es francés el profesor. Hay palabras que conozco, mon amour, chérie, mon col. Y con eso a mí me bastan más palabras para ti. La pequeña tonquinesa es coquetuela, pequeñita y muy traviesa. Y le gusta así cantar, la, 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 la. Inocente es cuando pesa la tonquitonquitonquitonquinesa. Pero al hombre vence al fin en París como en Cantil. Es una atrevida. Si me preguntasen qué es el circo, yo diría que el circo es pelusa. Y si don Solfe tuviera vista, la presentaría como número jueves. La pequeña tonquinesa es coquetuela, pequeñita y muy traviesa. Y le gusta así cantar. La, 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 la. ¡Gracias!